La lucha junto con el atletismo es el deporte probablemente más antiguo del mundo y fueron además pioneros de los Juegos Olímpicos. La lucha se introdujo en la primera cita universal de la antigüedad en el 776 a.C., pero existía desde antes en todas las civilizaciones. Su historia no se da en un determinado sitio, puesto que han considerado que todos los pueblos han tenido que ver con la lucha, ya sea por sobrevivir, alimentarse, entre otras cosas. En América, la lucha libre la introdujeron los primeros colonos, aunque ya era popular entre los pueblos indígenas americanos. En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en 1896, se incluyó una división abierta a todos los pesos. La prueba la ganó el alemán Karl Schumann, que sorprendentemente medía solo 1 metro 57 de altura. En 1912, en Suecia, se creó la FILA, Federación Internacional de Luchas Asociadas, que es el organismo internacional que dirige este deporte. La lucha libre olímpica o simplemente la lucha libre es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival sin el uso de golpes. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo y manteniendo ambos hombros del rival fijos sobre el tapiz, el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de esto o ganando por puntuación mediante la valoración de técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. Una variante del deporte es la lucha grecorromana, disciplina en la cual cada participante intenta derrotar a su rival con llaves y proyecciones utilizando solo la parte superior del cuerpo. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo, manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando por puntuación mediante la valoración de técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. Está prohibido el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar las piernas del rival. Entre los elementos que componen la práctica de la lucha libre tenemos el tapiz. La superficie de combate es un círculo de 9 metros de diámetro dividido a su vez en dos zonas. La zona central de lucha de color amarillo que es un círculo de 7 metros de diámetro y la zona de pasividad. La superficie de protección es el área comprendida entre las superficies de combate y el límite del tapiz. Esta es de color azul. Si uno de los luchadores llegase a tocar estando de pie la zona de protección, se le da un punto a su contrincante por haberlo sacado del círculo. Vestimenta. Los deportistas visten una malla de una sola pieza de color rojo o azul y dice el nombre del luchador. El contrincante y también el color de malla que deben usar y además zapatillas que parecen botas que rodeen los tobillos pero sin tacón y objetos metálicos que puedan dañar al contrario y cubriendo los cordones para no enredarse. Cuerpo arbitral. Está compuesto por seis jueces o árbitros. El árbitro conduce y puntúa el combate desde el interior del tapiz dirigiéndose directamente a los luchadores. El juez desde el exterior y sentado en una silla observa y puntúa las acciones independientemente del árbitro. El juez de mesa coordina las decisiones junto con dos personas con respecto a la puntuación. El último juez va marcando los puntos y cuánto tiempo queda para que termine el combate. El combate. Cada combate está dividido en tres periodos independientes de dos minutos cada uno con un descanso entre ellos de 30 segundos. Respecto a Perú, la Federación de Lucha Olímpica Peruana es llamada Federación Deportiva Peruana de Lucha Amateur y fue fundada en 1946. Entre varios de los atletas históricos que participaron en Juegos Olímpicos tenemos en 1996 Félix Sissi Sola, Enrique Cubas, Joel Basaldoa y Jorge Ilescas. En el 2004 Cindy Guzmán, en el 2008 Sixto Barrera Ochoa y en el 2016 Janet Sovero.